Ayer la vi, ayer la vi desde hace mucho tiempo y Con sus amigas en una calle de mar Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en una calle de mar Tan linda como el día que la convocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en una calle de mar Tan linda como el día que la convocí Fueron los días más felices para mí Ella loca por mi, por mi, por mi Que me arrepiento tanto de haberte dicho adiós ¡Cierra de mí! La vista de mi, su mamita Fueron los días más felices para mí Con sus amigas en una calle de mar Tan linda como el día que la convocí Fueron los días más felices para mí En su amigas en una calle de mar No puedo dudar con eso de cara Tengo una mano chula que no quiero cargar No puedo ver el sentido que me disparó Pero ella conmigo Sé que me hizo cumplido Pero la tío me sorprendido Fueron los días más felices para mí Ayer la hay, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Tan linda como el día que la conocí Fueron los días más felices para mí Swing, swing, swing I like to say you're right and move it I like to say you're right and move it You need to leave it high, yeah Y like to say you're right and move it Soapsad Do tienes locura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy te voy a olvidar, no lo besas Te voy a olvidar, no te voy a olvidar Aquí te voy a olvidar, no te voy a olvidar No lo besas, no te voy a olvidar 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 ¡Gracias!